Gloria a Dios, primeramente pido perdón, porque hemos llegado un poco tarde. No es nuestro anhelo, pero bueno, es más lejos y muchas veces se complica la venida. Gloria a Dios, ¿contento? ¿Cuántos están contentos? Usted ha venido a alabar a Dios, a oír lo que Dios dice. Gloria a Dios, todos hemos venido a eso, a oír la voz de Dios. Alabamos en el nombre del Señor, Dios bendiga en esta noche a todo su cielo, una alegría, un gozo de poder conocernos. Gloria al Señor, pertenezco también a la misma misión, estamos en Don Torcuato. Gloria al Señor, trabajando en aquel lugar. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, también quiero aclarar, es la única que Dios me dio hasta aquí. Amén. Alabados en el nombre del Señor, gloria a Dios. Y mi hermano, también mi hermano Darío, que también está trabajando juntamente con nosotros allí en San Miguel, también en aquella obra donde Dios ha abierto en aquel lugar. Gloria a Dios. Y contento también por ver hermanos chaqueños. Aleluya. Porque también Dios me trajo de allí. Aleluya. Del arado, del machete, del hacha, de la motosierra, Dios de allí me sacó. Amén. Gloria a Dios. Y agradezco al Señor. Gloria al Señor, que Dios me haya sacado de allí. Y también los más. Aleluya. Estaba por explicar mi vida en el pecado. Aleluya. Dios me sacó del pecado. Aleluya. Aleluya. Siendo joven, 30 años, gloria al Señor, viviendo allí en un pueblo, Corzuela. Aleluya. Tienen que conocer mis hermanos. Aleluya. 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 Gloria a Dios y de allí me trajo el Señor. Aleluya. Aleluya. Dios cuando quiere hacer la obra con alguien y llevarlo, cambiarlo de ambiente, bueno, Dios sabe cómo hacerlo. Aleluya. Aleluya. Nosotros pensábamos servir a Dios allí para siempre, gloria al Señor. Pero Dios te dio otro aprobado saludo. Aleluya. Aleluya. Alabados al nombre del Señor. Y cuando Dios cierra todas las puertas, por más que la golpeemos, no, no se van a abrir. Se van a abrir si Dios la abre y dónde Él la abre. Esa es la palabra que cuando Él cierra, ninguno de los que estamos aquí puede abrir. Aleluya. Y cuando Él abre, ninguno de los que estamos aquí está muerto. Aleluya. 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 Alabados al nombre del Señor. Yo quiero agradecer al Señor tan solamente porque vine a recibir, como decía nuestro hermano, gloria a Dios. Aleluya. Hemos venido a recibir, yo quiero recibir. Aleluya. ¿Ves cuánto vinieron a recibir a Dios? Aleluya. Que vinieron. Gloria a Dios. Tan solamente al espectador. Aleluya. Alabados al nombre del Señor a quien vino y cómo vino y quién es y dónde vino. Gloria al Señor. yo he venido a recibirle a Dios en la noche alabados al nombre del Señor quiero compartir con ustedes una palabra allí en un salmo gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor y con esto agradezco al Señor el poder nos ha ayudado a llegar a este lugar y compartir esta fiesta maravillosa que yo sé que el Señor ha empezado anoche y que va a terminar el domingo en ese transcurso algo más va a ocurrir ¿usted lo creen esta noche? gloria a Dios va a ocurrir el nombre del Señor bendito sea su nombre gloria a Dios dice el salmo 118 verso 26 dice así la poderosa palabra de Dios vamos lectura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos amén gloria a Dios en esta noche estamos bendiciendo gloria a Dios el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Él es el bendito en esta noche amén Él es el único el encargado gloria a Dios de bendecir nuestras vidas gloria a Dios y no volvernos de nuevo como vinimos sino cambiados transformados totalmente gloria al Señor libre de toda culpa y de todo pecado amén ustedes esta noche puedan arrepentirse gloria a Dios y a toda la libertad arrepentirse gloria al nombre del Señor y principalmente estar atento en todo momento a los que Dios nos habla y nos ministra que Dios nos bendiga en una manera especial en esta noche gloria a Dios bendiga al siervo amén bendito sea el nombre del Señor vamos a seguir alabando a Dios en esta tarde gloria a Dios la hora avanza aleluya nos vamos preparando para la palabra bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre su corazón para la palabra gloria a Dios para siempre ya estamos llenos palabras de Dios amén lo bendiga nuestros hermanos músicos amén gloria a Dios para siempre el Dios que abrió los ojos el Dios que levantó a los ojos el Dios que cantó la desesperidad está aquí el Dios que ha resucitado está aquí y sin tan solo y sin tan solo lo que esperas el poder de Dios que en esta hora estamos llenos en este lugar eso no es para todos los hermanos es para aquellos que creen en el Dios que en esta hora tú crees serás el poder de Dios que en esta hora está aquí su gloria está aquí cantando tu corazón cantando tu cuerpo que en esta hora está aquí cantando tu corazón que está aquí besando y levantando, lluvia de tu corazón, tu corazón. El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que levantó al ancho, es el Dios que cantó la defensa, es aquí. El Dios que sanó los hijos, el Dios que levantó al ancho, es el Dios que ha resucitado, es aquí. Y si estás solo, tú te esperas, el Dios que vivió. Y en esta hora, está hoy el Dios en este lugar. Eso no es para todos los hermanos, es para aquellos que creen en Él. Y en esta hora, tú crees que ha resucitado, el Dios que vivió. Y en esta hora, tú crees que ha resucitado, y en esta hora, tú crees que ha resucitado, y en esta hora, tú crees que ha resucitado, y en esta hora, tú crees que ha resucitado, que ha resucitado, que ha resucitado, Un grande aplauso, no abren tu corazón, tu corazón. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Aleluya. Entonces hará lo que Él vive. Aleluya. Reciba su asiento, hermano. Hay gozo en mi alma en esta tarde. Aleluya. Alabamos y bendecimos Dios vivo. Esta alabanza decía, aquel que abrió el Marroco. Aleluya. Yo no sé si usted no le cree, pero yo le creo que ese mar se abrió. Ese mismo Dios resucitó a Lázaro en que está en esta tarde. Ay, yo no sé por qué usted no puede amar. Alabar a Dios en esta tarde. Siente su presencia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle la oportunidad de agradecimiento a nuestra hermana Paola, amén. A nuestra hermana, esposa de nuestro pastor, Daniel Andés, amén. Su agradecimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor bendiga a la amada iglesia. Que el Señor bendiga a la amada iglesia. Que el Señor bendiga a la amada iglesia. Gloria a Dios. Que le doy disculpas también a mis hermanos. Gloria a Dios. Por haber llegado un poquito tarde. La verdad que tuve la vergüenza de bajar mi instrumento, hermano. Porque, bueno, vinimos a recibir también con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Sobre la hora. Y bueno, nuestro deseo es recibir lo que Dios tiene. Y bueno, traía una alabanza en mi corazón. Y bueno, Dios permitió que la pudiera cantar si me presta un instrumento. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracia a Dios. Alabanza a Dios. Oye, pueblo mío. Señor, yo estoy a ti, nuestro ruego y oración, estas son la última lloría de bendición, Señor, yo estoy enviando sobre la tierra por su gran amor, todo el malo nos agraó y quiere llenarnos de bendición, si te abrimos el corazón, seremos salvos por el Señor, hoy el malo nos agraó y quiere llenarnos de bendición, si te abrimos el corazón, seremos salvos por el Señor, el ruego mío no desmaye, mi Señor, yo voy del ángel como un minante a defender, si te abrimos el corazón, seremos salvos por el Señor, no te van a entregar hoy la verdad, que poco tiempo le rindamos a terminar, hoy el malo nos agraó y quiere llenarnos de bendición, si te abrimos el corazón, seremos salvos por el Señor, hoy el malo nos agraó y quiere llenarnos de bendición, si te abrimos el corazón, seremos salvos por el Señor, Gloria a Dios, aleluya bendito sea el nombre del Señor, aleluya bendito es el Señor, aleluya bendito es su presencia, ve eso, alabe a Dios aquí siempre le digo a los hermanos de Paraná siempre alabe a Dios que Él vive a mí la Biblia me enseña que Dios se hundió de vivo no de muerto, aleluya bendito es el nombre del Señor, aleluya alabe a Dios vive hermano, oh gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor hay algunos cristianos pentecostales que quieren ir para el cielo oiga, en el cielo hay alabanza todo el día, aleluya pero dentro de la iglesia están como muertos a veces, aleluya ay santo Dios, que Dios nos ayude hermano alabamos y a Cristo para siempre gloria a Dios bendito es tu nombre Señor, aleluya gloria a Dios 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 hermano de salud con el Padre del Señor en el total amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¡Gloria, Dios! 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 ¡Gloria, Dios a través de tantos años poder recuperar, poder recasar como manda la Palabra del Señor, poder recasar y hacer las cosas como Dios manda, a pesar de la lucha, las dificultades, pero siempre pidiendo misericordia de Dios, el único que pide misericordia es el Señor, hermano, agradecido con cada uno de ustedes también que pudieron compartir esta bendición, también, hermano, la verdad que es un gozo grande en el Señor de Dios, y quisiera agradecer por su Palabra, quisiera compartir la Palabra del Señor, en Primera de Reyes, un pasaje muy conocido, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 17, mi alma se goza en esta noche, que es capaz de ir a tu santa en esta noche, hermano, que es tan contento, que es algo sozo, porque cuando no te van a bendecirnos, 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 entonces, que Dios está para bendecirnos, hermano, en el capítulo 17 y al verso 22, quisiera dejar un solo pasaje de la Palabra del Señor, y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice su Palabra a nuestras vidas, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y él revivió. Por eso le doy gracias, Señor, hermano, a pesar de que acabamos muertos espiritualmente, el Señor a la noche nos revivió, hermano, y en esta noche a más de uno no se quiera, sabiendo con problemas, pero en esta noche el Señor está para vivir cada uno no se quiera, y él lo bendiga a continuación. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cuánto se goza en esto! ¡Ay, Santo Dios! ¡Mi alma te alaba! Esa es la palabra que siempre utiliza mi pastor, en la obediencia está la bendición, ¡Gloria! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Por eso mi alma se goza! ¡Ay, Santo Dios! ¡Mi alma te alaba! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hay que gozarse por los que se gozan! ¡Dice la Biblia! ¡Pero también hay que llorar por los que lloran! ¡Ay, Santo mi alma te alaba, Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Dios bendiga la vida de nuestro hermano! ¡También vamos a darle la oportunidad a nuestra hermana! ¡Amén! ¡Que Dios le bendiga a nuestra hermana! ¡Gloria a Dios! ¡Faleza! ¡Ven! ¡Que el Señor le bendiga! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! Saludos a los hermanos de las ruas de Sánchez. ¡Amén! ¡Quieres agradecidas porque pudimos dar este paso de obediencia! ¡Gracias, Señor! Y bueno, el Señor sabe todas las cosas y hace todo su tiempo, ¿no? ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Sanudo! ¡Gloria a Dios! Salmo 86, 11. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dice así, lo debemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¡Santo Dios! Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestra hermana. ¡Aleluya! Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios. Así que estamos en este lugar, hermanos, ya a punto de ir a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y es una honra, hermanos queridos, la verdad que yo también vine a recibir porque hay muchos que les gustan ser martillos. Pero yo vine como clavo y... ¡Aleluya! Pero Dios honra a los que les honran. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a una de las partes más importantes también. Muchos hablan de la palabra. Y es verdad porque es alimento a nuestra palabra. Pero allí por Paraná, siempre yo tengo la iglesia, yo le dije al pastor. ¡Santo! La iglesia de los bidimenses. ¡Es y toquí! ¡Apa y santo y hermoso se va! ¡Gloria! Hay algunos que no cantan nunca himnos. Pero en el momento la ofrenda se pone la cantada. ¡Gloria! Y hay otros que agarran el Espíritu Santo y empiezan a orar. ¡Gloria! Y en el colima. ¡Gloria! 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 Hay algunos que no les gustan. ¡Gloria! 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 Pero yo me siento en libertad, hermano. ¡Gloria! ¡Gloria! Al principio me puse medio nervioso porque es lindo es temblar en este lugar. ¡Gloria! ¡Gloria! Es lindo es estar nervioso ya como decía el hermano Félix. ¿No es cierto? ¡Gloria! Hay algunos que en estos tiempos se van así recasados, recontracasados, adulterios, fornicación. ¡Gloria! 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 Están asimistrando las cosas santas. ¡El Señor le vendan al día! ¡Santo! ¡Alabado sea el nombre del Señor este lugar es santo y hay que cuidarlo! ¡Gloria! 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 Vamos al momento del servicio de ofrenda, hermano. yo no entiendo porque Dios se va a vacinar todo lo tenemos por misericordia alabándose a Cristo gloria a Dios alabamos a Dios ya nos preparamos para la palabra bendito sea el Cristo de la gloria gloria a Dios gloria a Dios es el Señor gloria a Dios gloria a Dios para siempre oramos por la ofrenda Padre eterno soberano Dios te damos gracias te bendecimos Dios eterno vamos a un momento Dios mío a tu presencia este momento importante Dios mío oh Dios mío porque es para tu obra Señor para que tu obra siga avanzando porque la obra es sustentada por usted Dios mío aleluya usted que provee Señor nuestros trabajos usted que provee la salud la vida Dios mío por eso queremos entregarse Dios mío tal vez en lo poco de lo mucho que usted nos da Dios mío pero lo queremos ser Señor en obediencia a tu palabra y por agradecimiento Dios mío pedimos Dios mío que usted bendiga al dador alegre Señor y que usted también rependa al devorador Dios mío que no toque lo que es tuyo que no toque lo que es tuyo Padre y que esta ofrenda estos diezmos que los van a multiplicar para que tu obra Dios mío siga avanzando hasta que tú vengas pronto Señor aleluya te damos gracias Padre Hijo y Espíritu Santo a la vez gloria a Dios dale lo frena al Señor dásela de corazón que cuando al cielo tu la vez le responda con amor y que no me quede rojo y cuando hallas tu perdamos Dios te dice hasta ahora alegre y levanto de lo que ha dado Dios te dice hasta ahora alegre y levanto de lo que ha dado gloria a Dios para que no me quede rojo alabándose a Cristo y alabándose la de lo que ha dado que cuando al cielo tu la vez le responda con amor que no me quede rojo que no me quede rojo gloria a Dios y que no me quede rojo que no me quede rojo que no me quede rojo gloria a Dios para siempre reciba su asiento hermanos voy a dejar en este lugar amén bendito sea el nombre del Señor ha llegado el momento de la palabra amén todas subjected a este adver Cleanse